La cajeta Al caminar por uno de los mercados tradicionales de Celaya, te puedes dar cuenta de que todos los productos son recogidos y elaborados por las manos de productores guanajuatenses. En ellos puedes encontrar su deliciosa cajeta, que fue nombrada como el postre del Bicentenario Mexicano, en el 2010, en honor a su historia, tradición y origen. Cada vez que una persona prueba un poco de ella, se abre un mundo totalmente nuevo, al deleitar su paladar con un espeso sabor de vainilla quemada, natural o con un toque de vino. Varias fábricas celayenses abren sus puertas a los visitantes, quienes en su recorrido pueden atestiguar el amor, la pasión y la calidad con las que se elabora este dulce. Cuando ves la cajeta y sus luces típicos, estás viendo a la gente de Celaya y el espíritu de lucha que tiene la comunidad por salir adelante. Bien dicen que para experimentar una ciudad, tienes que hacerlo a pie por las calles de sus barrios que no aparecen en las guías locales, para disfrutar de su folclor, su colorido y sus sonidos, porque en ellas es donde se encuentra el corazón de Celaya. Celaya es una ciudad que constantemente se reinventa, crea e innova para ofrecer a los suyos paz y tranquilidad a través del deporte y la cultura, con diversos espectáculos y la preservación de sus tradiciones que brindan identidad. Donde su gente constantemente tiene nuevas ideas que contagian a quienes los visitan e inspiran para aportarle algo a la ciudad y siempre tengan un toque diferente. Cuando las personas prueban un poco de cajeta de Celaya, su rostro cambia y al masticarlo se dibuja una sonrisa, que para los productores es la mejor recompensa y por eso la gente vuelve. Cuando vengas a Celaya, probarás no solo un dulce tradicional, sino todo un sentido de propósito que hay en él, de lucha, esfuerzo y amor por su ciudad. Eso es grandeza. No te lo puedes perder. Disfruta Celaya. Disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.